Para obtener el máximo provecho de la atención médica, usted necesita estar preparado, llevando con usted su identificación, información médica, dirección y número de teléfono ectal, lista de medicamentos incluyendo remedios caseros, además de hacer una lista de preguntas en relación a su salud y que le acompañe un familiar o un amigo. Capacitar a los latinos a tomar mejores decisiones sobre su salud es nuestra misión en Familias en Acción.